Hola a todos, soy de MM y aquí os traigo a Games The Storm, este juego sale justamente hoy a un precio de 15€ pero solo en la Epic Games, vale, en Steam creo que marca 2022 Soy un desgraciado porque le he dado sin creer antes para ver como si estaba en español y todo y tal, y probar 4 cosas Al jugar, tiene una intro, pero tiene un save que no lo encuentro, o sea no lo consigo quitar Por tanto, os vais a quedar sin intro, lo siento chicos, es lo que hay, vale, estoy así de desgraciado, lo he desinstalado 4 veces, lo he instalado otras 4 veces No encuentro el save por ningún sitio y me jode bastante no poder enseñaros la intro, bueno, vale, es un city builder donde hay una mezcla de razas Creo que hay 3 razas si no me equivoco, mira estos creo que serían los lagartos, hay lagartos, humanos y diría que castores Cada uno tiene sus beneficios y ahora iremos viendo un poquito, vale, dice usa WSD para moverte, ok, perfecto Descuidar tu poblado aumentará la impaciencia de la reina y su ira recaerá sobre ti Vale, tenemos una reina por encima Al completar tus tareas aumentará la reputación de la población y desbloquearás edificios nuevos Vamos a clicarle por ejemplo, base de taladores Pulsa espacio para continuar Dice construir una base de taladores y explora el bosque, debes mantener el fuego encendido en el hogar en todo momento Vale, esto como se enciende Vale Aquí deberíamos construir ahora mismo para talar ¿Ves lo que os decía? Tenemos aquí a los humanos Dice, joder perdón que estoy muy refriado Dice una especie versátil pero vulnerable a la lluvia, a los humanos les gusta la agricultura y les encanta cocinar Tenemos a los castores, gente trabajadora pacífica y honesta, los castores son dotados carpinteros y disfrutan trabajando con tecnologías de lluvia punk Y tenemos a los lagartos Pero los lagartos son muy buenos con los animales y la producción de carne También prefieren trabajar en ambientes más cálidos puestos que son de sangre fría Sí, porque hoy me pedí fiesta ¿Ves? Las tenemos que construir refugios Vale, este tiene tres plazas, ¿vale? Deberíamos construir tres de estos Pero antes de nada vamos a construir la base de los taladores ¿Dónde la vamos a construir? Pues no lo sé Lo podríamos construir dándole la vuelta ¿Se puede rotar esto? Por ejemplo aquí que hay bastantes árboles Vamos a construir aquí la base de taladores Vale, ¿aquí qué tenemos encima? A ver que yo lo vea Tenemos la comida Los materiales de construcción Vale, y podemos desglosar, ¿no? Tenemos huevos, carne, verduras, raíces y setas Aquí tendríamos piezas de construcción Aquí tendríamos la madera que tenemos, las herramientas y el carbón ¿Esto qué mierda es? Hostilidad del bosque Vale Vale, le damos a play Vamos a construir eso Y vamos a construir algún refugio, ¿no? Por lo menos me gustaría construir Un par de refugios Aunque no es lo más worth Vamos a construir un par Dejando un poquito de camino Que por lo menos vivan aquí ya Seis personas Bishop, muchísimas gracias Ahí, sí, sí Es que es cuando puedo grabar realmente Vale, aquí tenemos que poner los trabajadores ¿Quiénes son buenos trabajadores en tema madera? Los castores, ¿no? Habían dicho Vale, en un principio vamos a poner aquí a los tres castores, ¿vale? A currar Necesitamos ya un poquito de madera Para poder construir algún refugio más Ahora darle un poquito de caña ¿A quién es que nos viene? Dice Órdenes Base de taladores Objetivo Tener dos Mierda Vale, ahí vendrán tres castores más Y nos darán un beneficio Que son las hachas reforzadas Vale, necesitamos tener otra más ¿Cuánto vale esto? Vale, piezas de construcción Por tanto le damos la vuelta En este caso nos interesaría quizá ponerla Consejo Señala árboles para talar Vale, o sea que podemos seleccionar De los árboles que queremos talar Bueno, que me talen lo que les haga de los cojones Muchísimas gracias chavales Muchísimas gracias Que hoy es mi fucking cumpleaños, ¿eh? Eh Vamos a poner otro refugio En este caso lo voy a poner por ejemplo Yo que sé, aquí mismo Vale, así ya todos podrán vivir Dentro del refugio Y aquí vamos a poner de mientras a currar A los humanos Vale, hasta que me den más castores Van a venir a currar los humanos Vale, ellos que vayan talando tranquilamente Pues eso sí chavales Hoy día 18 Mi cumpleaños Cumplo 18 años Qué bien llevados, ¿eh? Madre mía Qué regalito Ya os gustaría llegar a vosotros así Explorar la naturaleza Vale, ¿qué tenemos que hacer? Atraviesa el bosque talando árboles Para encontrar dos claros ¿Ok? ¿Vale? ¿Y esto qué nos daría? Nos daría tres humanos más Y un poquito de carne Ahí hay un punto de reputación El punto de reputación Nos desbloquea nuevas cositas Aquí tendríamos un claro Y aquí tendríamos otro claro Por ejemplo, le podemos decir Oye, talame estos árboles de aquí Y talame estos árboles de aquí Que quiero llegar a estos claros Dicho esto Esto ya lo podríamos entregar Nos vienen unos pocos más Que tendríamos que construir otro refugio Vale, lo voy a poner aquí mismo Y que lo que vamos a hacer Va a ser poner aquí a currar A los castores ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos un poquito Lo que sería la reputación Y la felicidad Vale, ya solo faltan Los seis castores nuevos Que nos acaban de dar Para que se pongan a vivir En su sitio Tenemos un puntito más De reputación ¿Qué podemos sacar? La base de forrajeros Punto de partida Para forrajeros Que exploran en busca de verduras Insectos y cereales Pues vamos al lío, ¿no? Vamos a elegir esto Aparte no nos da mucho más Para elegir Ah mira, aquí tendríamos Más cosillas Vale, podríamos poner Por ejemplo, eso allí Y podríamos intentar Poner una base de recolectores Por ejemplo Aquí ¿Vale? Necesitamos que ocurren Aquí tenemos un lagarto Perfecto Vamos a desbloquear Estos dos claros En este lo que hay un poquito Son de setas ¿Qué más podríamos construir? Podríamos construir Un camino ¿Para qué nos sirve el camino? ¿Nos da velocidad? Vale, un 5% más de velocidad Vale Aquí, ¿qué podríamos poner a currar? Pues dos humanos Vale Aquí hemos encontrado Un cofre Antes de nada Vamos a poner a currar esto Y aquí vamos a mandar Al único humano que nos queda ¿Y esto cómo va? Vale Esto ya lo hemos conseguido Por tanto Nos vienen tres humanos más Bueno, hemos conseguido todo esto Vale Piamos esto Y piamos esto Hay que hacer otro refugio Vamos a poner un caminito Por aquí Que vale Madera o algo El camino No, pero lo tienen que construir Vale De momento Esto por aquí Vale Aquí está viniendo El humano Gracias Vamos a conservar esto De 18 años en cada pata No, aún no Pero casi Y sin contar La del medio Vale Vamos a darle cañita A esto de aquí Vamos a investigar eso Elige un nuevo plano En el consejo Vale A ver ¿Qué me dan? Taller rústico Puede producir Tablones Estelas Y ladrillos Vale Y aquí Casa de lagarto Casa de castores O casa de humanos Vale Para que les vaya Un poquito mejor Vamos a elegir Una casa de castores Por ejemplo Me voy a poner El taller este Esto por ejemplo Lo podríamos poner aquí Y la casa de castores Aquí por ejemplo Vale chicos El camino Lo seguiremos mandando Por aquí Ya está Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Por pasarte Vale Estos ya están pillando Este trocito de aquí Estos me están pillando Las verduritas De aquí ¿Podemos cambiar la zona? Adornos Banco Taller rústico Casa de castores Vale El taller rústico Aquí ¿Quién tiene que venir a currar? Los castores Yo creo Vamos a quitar A este Vamos a poner un humano Vamos a poner Un humano Por aquí Y aquí pondremos Los castores Vale Aquí necesitamos Talones Y telas Que aún no tenemos Bueno Todos viven en casas Todos por lo menos Tienen casas En bloques de construcción Dos talones Dos ladrillos Y dos telas El tema es Que necesitamos Fibras para las telas Y arcilla Vale Tenemos que hacer La mierda esta Vale Vale Luego lo bueno es que Lo podemos como ir moviendo ¿No? Por lo que veo O sea por ejemplo Esto Si lo muevo aquí Me dará los huevos Y esto Si lo muevo aquí Me dará la mierda esa Perfecto A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Y esto? Tablía ancestral Valiosa fuente de información Muy cotizada por los comerciantes Que necesitamos Bueno Vale 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 ¿De aquí qué me están sacando? Libra vegetal Algo de arcilla Me sacan raíces ¿Y quién es el que me sacaba también? La ¿Esto qué es? Vale Que nos viene gente ¿Qué queremos? Un castor y una persona Vale 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 Necesitamos hacer otro refugio más Venga Súper importante Que me construyan el refugio ya Vale Aquí no he puesto a nadie a currar Vale Aquí solo puede currar uno Por tanto Vale Ahí entiendo que me está guardando eso Vale Por ejemplo Podríamos decir que me libere Esto de aquí Un poco raro ¿No? En ciertos aspectos Mira ya tenemos Algo de arcilla Lo que no tenemos sin ninguna tela Ah mira me faltarían los tablones ¿Y por qué no me construyen tablones? Vale Ahora lo que quiero es que me construyan Tablones Vale Vale Me están construyendo Vale Ellos van construyendo un poquito Lo que van pillando Vale Perfecto Vale Vale Vamos a abrir ese claro Vale Le damos un poquito de velocidad Por lo menos todos tienen casa Me gustaría que les construyeran esto Vale Hay tormenta Hay torpedos Hay tormenta Entonces ¿Qué pasa? No se nos puede quemar nada ¿No? Tres, cuatro años más o menos Que empecé Venga Nosotros seguimos por aquí Pim pam Mira A estos les está bajando un poquito La reputación Vale Estos están guay ¿Eh? Son vulnerables a la lluvia Pero están todos bien guardaditos Entiendo que esto es un poquito quizá el tutorial Vale Por fin están haciendo la primera casa de castores Aquí ¿Qué pasa? Que ya no hay nada ¿No? ¿Esto qué es? Vale No hay depósitos Por tanto Esto Lo tenemos que mover ya A algún sitio Como esto Vale Aquí me van a sacar huevos O sea Las casas estas son solo para dos Y tenemos siete Venga Podríamos intentar hacer como Todo eso de casitas Para los castores Nada El camino A ver El camino Perdón Ahora sí Venga Vamos a hacer todas esas casitas Para ellos Vale ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale Aquí podríamos pillar como recién llegados ¿Me interesa? Pues de momento no De momento Ahora mismo No Vamos a darle velocidad Quiero que me construyan las casas esas De los castores Consejo Elige un elemento clave Vale Hombre Este está bien Gana 20 de junco Y 20 de arcia Porque ahora claro No lo he descubierto Y este Que vaya más rápido Vamos a elegir Que esto vaya un 50% más rápido Vale Madera tenemos para aburrir El problema es que nos faltan tablones Lo que no sé es Esto del límite El almacén está vacío Pero ¿Por qué está vacío? O sea Aquí no hay transportadores Bueno Por ahí me han construido una casa para ellos Vale Por tanto Con estos que he movido En un principio Podríamos llegar a coger A esta gente de aquí Aquí vamos a poner Uno de estos Vale Y teníamos uno Que era este creo Aquí podríamos poner un castor Y esto por ejemplo Lo podríamos mover Un poquito más así Vamos a destruir este camino de aquí Así nos queda un poquito más recogido esto No Los refugios Los refugios La idea Vale Del juego Es que vayas pasando De tener refugios normales Que no sirven para nada A que sus casas Vale Que poquito a poco Les vayas haciendo sus casas Es un poquito la idea Entonces en este caso Tenemos todo lo que nos va a hacer Tenemos todo construido Necesito solo que me hagan tablones Tenemos un montón de Un montón de chicha Y aparte necesitamos tablones también para todo esto Si es como si uno me hiciese sentaronales ¿Sabes? Vamos a coger dos de estos y uno de los otros Dos tienen refugio Ah no mierda Hay uno que no tiene refugio Bueno Esto me lo dan a construir ya Sí Vale Por lo tanto Me da igual Porque vendrán aquí castores Y ese tendrá refugio Perfecto Ah que necesitan Ocho de madera Para los tablones Es que parece que no Pero son bastante Bastante madera Vale Aquí ya habría cuatro Lo único que tienen que hacer Es moverlo hacia allí Y luego me interesaría Sacar esto Lo que no sé Es como sacar la tablilla ancestral Aquí podríamos decir Oye Despejame esto Y despejame Esto de aquí Vamos a descubrir los claros ¿No? Vale Este cual es Los recolectores Los podemos mover aquí Que me pillen huevos El problema es eso Que tenemos que irles diciendo Que me vayan talando cosillas Vale mira Ya podríamos completar esta Perfecto Perfecto Un poquito más felices Esto lo que nos ha dado Son más objetos Y aquí que podemos hacer El ropero Produce abrigos Manuscritos Y lotes de bienes de lujo Vale pues vamos a construir El ropero Que pena que no me quepa Ahora si que me cae aquí Perfecto Perfectísimo Que necesitan esto Para construirse Cinco tablones Y dos de seda Aquí les vamos a volver a decir Que pueden hacer lo que quieran Y vamos a darle velocidad ¿No? Al asunto Mira estos son los humanos Tío Los humanos llevan puesto esto Que parecen unos erizos Si deben ser los humanos Si llevan puesta Como la capa esa Vale Pues venga Luego tenemos que sacar La tablilla ancestral Espérate Aquí ¿A quién vamos a poner? Bueno mira Vamos a poner dos humanos Podríamos poner Otros a talar ¿No me deja aquí? No Yaiza Muchísimas gracias guapa Muchísimas Muchísimas gracias Vamos a poner esto mismo Aquí Vale Este ya no tiene sitio Por tanto Quizá He hecho mal En poner el otro aquí Aquí vamos a poner Castores Ay mierda Pastores Uno de cada Vale Necesitamos eso Demasiados árboles señalados Bueno Me interesa que me liberen esto Vale Aquí que hay De evento Vale Enviamos a la ciudadela Vamos a poner Vamos a poner uno Vamos a poner uno de cada Y que vayan abriendo esto ¿Cuántos cumples? 18 1, 2, 3, 4 Vale Tendríamos los 4 castores aquí Todos tienen su casita Tendríamos que conseguir La tablilla ancestral Que no sé cómo hacer esto Vale Se puede encontrar En claros peligrosos Por tanto Tendremos que empezar A descubrir Los claros que hay Ah mira El claro peligroso Sería este de aquí Perfecto Pues ahora nos tendrán Que abrir eso Allí Hay claros grandes Vale Esto Lo podemos mover Lo movemos por ejemplo aquí Tiramos un caminito Hacia arriba Y así irán un poquito Más rápido Hago 32 Campamento pequeño Espero Espera que hagas algo Ay mierda Pues si lo he dado aquí Ahora Vale Esto Lo vamos a mover Lo vamos a poner aquí Más cerquita Dice que tengo Demasiados árboles señalados Ya Pero es que es lo que hay O sea Necesito eso Vale Aquí que hemos encontrado Un poquito de huevos No Si no me acomplejó ¿Me has visto Calada acomplejado? No me acomplejo No Dicen que me acomplejo Por tener 32 años Ah si Estudito bueno Vale Tenemos un montón de madera ¿Esto qué es? Abrigos Vale Estarán un poquito más felices ¿Y este qué les pasa? A ver ¿Podemos mirar A ver qué les pasa? No No puedo mirar ¿Qué les pasa a los lagartos? Porque están así como enfadadotes Vale Aquí podemos elegir algo ¿Qué podríamos coger? Pues voy a coger los huevos ¿No? Que al final es comida Todo lo que sea comida Nos viene bien Vale Eso se están recolectando ahí Verduras Aquí también tenemos Un poquito más de verduras Necesito que me hablan ya Este claro de aquí Que es el claro peligroso Y yo creo que es el que nos hará Que nos pasemos Como esta primera misión Esto lo voy a mover así Lo voy a tirar como un caminito Vale Que me construyan A que puedan eso Vale Vale Ahora están subiendo Otra vez los lagartos Nosotros están súper felices ¿Eh? Ay, mira Me ha llegado algo Recién llegados ¿Qué podemos coger? A ver Voy a coger a estos Todos tienen casita Deberíamos construir Un refugio Para ellos Vale Necesito que me abran esto Por tanto aquí Vamos a quitar a este Vamos a poner a currar al castor Y yo creo que son mejores Vale Estos se me quejan De que no tienen nada cerca Para recolectar Lo que sé, tío Mira, aquí hay huevos Eso me lo dejáis de talar Ya no me interesa Me interesaría mucho Que me talarais Esto de aquí Vale, aquí que hemos descubierto Una mierda de estas Vale Lo vamos a llevar nosotros Perfecto Pues muy bien Nosotros seguimos aquí Talando esto Y aquí entiendo Que encontraremos La tablilla ancestral Es un claro Y dice Este claro contiene Un grave peligro Ya veremos a ver que hay Esto No hace falta que me lo taléis Has ganado Este poblado es seguro Pero no hay una prueba más De tus habilidades Nivel 1 Puntos de experiencia Reservas de comida Ok ¿Qué nos pasa? ¿Al siguiente mapa? Vale Dice Pulsa cualquier tecla Para empezar Los pobladores Con determinación baja Abandonarán el poblado Aumentando la impaciencia De la reina Mantener la determinación Excepcionalmente alta Proporcionará Reputación pasiva Con el tiempo Satisfacer las necesidades De tus pobladores Con comida elaborada Alojamiento Y servicios Aumentará su determinación Vale Aquí ya empieza a complicarse Un poquito la cosa Lo que yo antes quería mirar Y digo ¿Por qué le está bajando? Pues ahora lo sabremos De cada especie Tiene una serie De necesidades diferentes Es complicado Contentar a todos Al mismo tiempo Ok ¿Eso que son caracoles? Si de las agriculturas Se lo pueden cultivar En campos de cultivo Y estos deben estar Sobre tierra Fértil Vale Aquí tendrán que ir Los humanos Bueno Pero todo esto Me lo podéis contar En el próximo capítulo Sí ¿Por qué? Porque vamos a dejar El capítulo por aquí Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y hasta luego Salimos y guardamos Y esto lo vemos ya En el próximo capítulo Chao